Pero también aclarar eso, la marcha no es por lo de la reforma electoral, es para fortalecer el movimiento de transformación y celebrar los logros. ¿Cómo no vamos a celebrar de que 12 millones de adultos mayores tienen una pensión que no recibían y que ya se aprobó el presupuesto y desde el 1 de enero del año próximo, en un poco más de un mes, ya van a recibir 25 por ciento más y ya está el compromiso de incrementar otro 25 por ciento en enero del 24.